Tengo unos vídeos donde un señor dice que han pasado tres armas, dos blancas y una color negra, y donde el señor dice que sí que han pasado armas para quitarle la vida de mi hijo, y se saben los nombres y apellidos de este señor. ¿Ya? Ahora pues, este, el señor, él tiene mucho que ver allí, mucho que ver porque él en este caso, como le están preguntando, haciendo preguntas, y a lo mejor él, no sé, por temor o algo no diga, pero él sabe dónde están las armas y sabe quiénes son las personas. Y a lo que va a salir él, va al policlínico, porque él sufre de gastritis. A lo que va al policlínico, él pide permiso para que lo dejen salir, pero para esto ya las armas estaban adentro, y ya estaban las cosas como preparadas, ya como querían hacer estas cosas. Sale al policlínico, él sale al policlínico, a lo que sale del policlínico, él ve que las cosas no estaban bien, y él se quiso esquivar. A lo que se va a esquivar, él corre a la celda, a lo que va a correr a la celda, le cierra la puerta y no lo dejan pasar. Donde viene el otro hombre, le dispara, mi hijo cae. Y ahí se ve la gente, donde gritan, vea, lleva el fierro, lleva el fierro, ahora sí, ya lo disparó. Y mira, se regresa, el hombre regresa de nuevo a descargarle la pistola de nuevo a él. ¿Y en este caso, usted, no le dicen que por qué se le cerró la puerta para entrar para allá? Yo digo que cerraron la puerta es porque ya las cosas estaban premeditadas.